¡Buenos días, mis hermosos y mis galanes! ¡Ya amaneció! ¡Y hoy es martes de frutas y verduras! ¡Yay! ¡Comenzamos la mañana! ¡Hola! ¡Muy buenos días! ¡Bienvenidos al episodio número 78 de MJ por la mañana! ¿Cómo amanecieron? Hoy está haciendo mucho aire aquí, como ya se pueden dar cuenta. ¡Miren nomás! En fin. ¿Qué tal? ¿Qué me amanecieron? Llegamos al martes, mañana llegamos al ombligo de la semana. ¡Lerlero! Bueno, pues hoy quiero decirles que hoy es el día nacional de... Es el día nacional del baño de burbujas. ¡Qué rico! ¿Sabían ustedes que las burbujas o las espumas que se forman arriba del agua tiene una función térmica que mantiene el agua caliente por más tiempo? Interesante, ¿verdad? Bueno, hablando de cosas interesantes, sin más ni más, es hora de... ¿Sabían ustedes qué? ¿Sabían ustedes qué? ¿Sabían ustedes qué? ¿Sabían ustedes qué? ¿Sólo el 8% de los volcanes de aquí de la Tierra se consideran activos? ¿Cómo ven? ¡Qué interesante, ¿verdad? Bueno, espero que tengan un feliz y vencido día. Échenle muchísimas ganas. Estoy trabajando en una nueva sección. Así que voy a incluir una sección nueva en MJ por la mañana. Así que aquí en YouTube, comentarios. No por WhatsApp ni por nada. Aquí en YouTube, comentarios. Quiero que me digan qué otra sección les gustaría ver, ¿ok? Así que órale, a escribir. Porque si no me escriben en YouTube, no los pelo, ¿eh? Bueno, así que sin más ni más. ¡Los quiero!